La salud de la mamá de Carmen Barbieri es cada vez más grave. La capocómica había anticipado que no estará este lunes en la entrega de los premios Estrella de Mar 2018 porque Ana Caputo, de 90 años, está muy mal. La operan, le ponen un marcapasos y la pasan a unidad coronaria. El estado de Anita empeoró según un mensaje que publicó en Twitter su nieto, Fede Bal. El show no siempre debe continuar. Esta noche no habrá funciones de arroba magnificant por el delicado estado de salud de mi abuela Ana. Se les cambiará las entradas a todos los espectadores. Nos volvemos a ver el martes. Perdón y gracias, escribió. Gracias. Gracias. Gracias.